Y sí, por supuesto, tenés 6 grados, 6 grados, una décima en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo que viene va a ser peor. Y te estoy hablando del próximo fin de semana, con mínimas todavía más abajo. Tené en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires puede estar alrededor de 2 grados las mínimas para sábado y domingo. En el Gran Buenos Aires ya te estoy adelantando 0 grado de mínima para sábado y tal vez el domingo. Las máximas a lo mejor se quedan en un dígito, 9 grados. Si llegan a 10, realmente es para festejar. Sábado y domingo después empieza a subir. Hay ola polar y alerta en varias provincias.